Partes de la costa central se encuentran bajo aviso de calor y se esperan las temperaturas de tres dígitos al menos en el condado o al sur del condado de Monterrey. Nathalie Gutiérrez habló con algunas personas en las regiones sur y nos tiene más detalles. Así es, Sandy. Algunas personas con las que he hablado dicen que están tomando medidas para combatir el calor. Algunas personas buscaron la sombra para resguardarse del sol este miércoles en King City. Y los residentes dicen que saben cómo prepararse ante las olas de calor. Ventanas, sí, tratar de que no entre nada de caliente para adentro y es de la única manera que puede estar adentro. El Servicio Meteorológico Nacional dice que hay una alerta de calor para las áreas marcadas de color naranja, como se puede ver aquí en esta pantalla. Las alertas empiezan desde el miércoles y continúan para el jueves. El condado de Monterrey sugiere a los residentes tomar precauciones y también cuidar de sus mascotas. Toma más agua de lo normal. No te esperes que tengas sed. No deje a sus mascotas o a sus hijos en el carro. Eso no es bueno. Es muy peligroso y hemos visto tragedias en el país y nuestro estado cuando las personas no son conscientes de eso. Aunque las preferencias del clima pueden ser distintos para algunas personas, dependiendo las circunstancias. Es bien difícil porque tengo un niño pequeño, es autista y se desespera mucho por estar en un lugar encerrado. El condado de Monterrey dice que no tienen centros de enfriamiento, pero las bibliotecas sí están disponibles para las personas que quieran refrescarse. En King City, yo soy Nathalie Gutiérrez, Noticiero Telemundo, Costa Central.